En Chiriguaná fue capturada por la Policía Nacional Carlos Alberto Oliveros López, de 24 años, quien según las autoridades había fugado del centro penitenciario de ese municipio el pasado 8 de septiembre. El prófugo fue interceptado por los uniformados en la calle 8, número 6090 del barrio El Centro de Chiriguaná Cesar, de donde pretendía huir. El capturado se encuentra condenado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo que fue dedicado a disposición de la Fiscaría Local por el delito de fuga de presos.